¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal y hoy les traigo Zelda Brave of the One chicos, es mi primera vez con eso de que va a salir un segundo juego el próximo año, entonces me dieron ganas, quise jugarlo y quiero saber su opinión, ¿vale? Así que en los comentarios, en la cajita de comentarios déjenme saber si les gusta este juego si quieren que lo traigamos antes o que sigamos con videos o que lo juguemos antes en directo antes de que salga el 2, ¿vale? Que la verdad pinta súper bien, yo nunca los he jugado o nunca he jugado este Zelda, así que chicos ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este video! No olviden ahí apoyarme con el botoncito del me gusta y si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la bendita campana, ¿vale? Así que vamos a comenzar no me enrollo más, bienvenidos a Zelda, nueva partida y vamos a ver de qué va Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Despierta, Link Despierta, Link Abre los ojos y eso que es vale pues al parecer ya estamos en el juego el link toma la tableta shaker tableta shaker un extraño artefacto con unos símbolos luminosos en la parte central aunque es la primera vez que lo ves te resulta muy familiar ok aquí está nuestra alforja o el menú ok vale porfa chicos déjenme saber en los comentarios si este es su celda favorito o cuál es su celda favorito vale se ve bonito eh la verdad se ve padre a ver donde se supone que esto un pantalón viejo un pantalón viejo y desgastado por el tiempo todavía se puede usar pero te queda un poco corto no cuando te ponen cuando te dejan la ropa del hermano mayo al menos ya tenemos pantalón ok aquí hay otro camiseta vieja una camiseta sencilla y vieja está un poco rota y te queda pequeña pero aún se puede usar ok y si no si se nota ahí miren se alcanza a ver un poco del estómago vale vámonos ya no hay algo más no podemos abrir algo más por aquí no ah miren podemos agarrar ah ok ok vale ok pues vámonos de aquí la tableta Sheikah te abrirá el camino acércala a la terminal tableta Sheikah tableta Sheikah verificada se abrirá el acceso al exterior ok sus ojos azules vale vámonos eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan Hyrule sal y cumple con tu destino órale 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 los detalles de al pisar el agua vale eh trepar ok y estamos fuera de Legend of Zelda órale se ve bonito eh y se ve que está enorme se ve que está enorme este mundo eh meseta de los álbores ala se ve que está enorme este juego eh ok nosotros venimos de ahí verdad venimos de esa como cueva ok ok qué es esto hongo de Hyrule un champiñón que crece por todo Hyrule cerca de los árboles consúmelo para regenerar medio corazón de energía vital ah ok vale tenemos tres corazoncitos que están ahí arriba vale vale se ve súper bonito el fuego muy colorido ven aquí hay alguien es el que ahorita nos mostraron manzana asada una manzana cocinada directamente sobre el fuego para obtener un dulce ten ¿qué? un dulce ten-ten-pie cómetela para recuperar energía vital oye tú ladronzuelo esa manzana asada es mía es broma puedes quedártela ya verás que las manzanas están mucho más ricas asadas esto sí que es inusual hace mucho que no recibo visitas ¿quién eres? ¿que quién soy? te aseguro que los detalles de mi vida son de poco interés basta con decir que hace muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras lo cual me lleva a preguntarte ¿qué haces aquí joven? ¿dónde estoy? ¿acostumbras contestar preguntas con más preguntas? en fin está claro que nuestro encuentro no es mera casualidad así que te lo diré estás en la meseta de los árboles en el lugar donde se construyeron los cimientos del reino de Hyrule ¿vale? ¿no? 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 aquel edificio que ves a lo lejos era un templo donde se oficiaban ceremonias importantes de eso ya hace 100 años ahora no es más que un montón de ruinas al igual que el antiguo reino vale como ves este lugar ha caído en el olvido no es más que la sombra de lo que un día fue ¿y ya? ¿eso es todo? ¿eso es todo? ¿no me va a decir algo más? ¿qué haces? mmm pues tenía pensado quedarme ante la hoguera y comer una manzana asada los alimentos hechos al fuego son más nutritivos y tienen mejor sabor voy a quedarme aquí un rato más si necesitas algo ya sabes dónde estoy vale ok ok miren aquí tenemos un arma hacha de leñador la herramienta básica de todo buen leñador tal árbol es fácil y rápidamente usar arma ataca con el arma que tengas equipada ok ah vale miren el tamaño de esa hacha creo que es más grande que todo nuestro cuerpo jajajaja ok ¿y a dónde tengo que ir? ah miren ay ay oye hola ¿y esos qué son? colmillo de bocoblin diente que se obtiene tras vencer a un bocoblin aunque ya no está afilado conserva su dureza y se le puede hervir con pequeños animales para preparar elixires ok vale ah no pero agarra cuerno de bococlin material que se obtiene al vencer a un bocoblin el cuerno en sí no es comestible pero sirve para crear elixires si lo cocinas con animales pequeños vale me imagino que tenemos que ir a pues ahí ¿no? ahí enfrente link 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 ve al lugar marcado en el mapa de la tableta sheika tableta sheika usa las funciones de la tableta sheika ok dirígete al lugar indicado aquí ok vale que me imagino que es allá arriba ¿no? ¿estos qué son? ¿estos qué son? ah gelatina de chuchu una sustancia viscosa y temblorosa igual que un chuchu debido a su carácter inestable asumirá una forma distinta si recibe algún tipo de impacto ahora vale vámonos déjenme ver si voy bien pues según esto creo que voy bien miren ahí hay otro enemigo es como un puerco ¿no? ¿qué es eso? ay 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 tómala ay jajajaja vale no mancha es que con esta hacha yo nada más vería al link me echaría a correr a ver creo que si es por arriba pero vamos a echar un vistazo por aquí a ver que encontramos a ver si hay algo que nos sirva ah no verdad no hay absolutamente nada solamente son ruines a ver aquí hay algo vale encontramos otra manzana y un filete carne de casa cocinada directamente sobre el fuego su aroma es más intenso y regenera más energía vital vale está bien eso ok vámonos me imagino que como vayamos avanzando en el juego voy a poder cambiarle la ropa al link ¿no? la ropa, las armas me imagino que vamos a ir... ah miren aquí hay otro ok vale déjenme llevo esto y miren aquí hay un arma porra boco porra boco porra fabricada por los bocoblins con la única finalidad de atrapar una presa se rompe fácilmente con el uso cambiar de arma mantener y escoger vale ok ok entonces... ah vale vale no pero me quedo con el hacha vamos a ver vamos a echar un vistazo por aquí ah miren aquí hay un cofre pantalón iliano prenda tradicional de la región de irule gracias a su tejido resistente y a la vez suave resulta bastante cómoda por lo que es muy apreciada ante los viajeros vamos a ver ah vaya si este me... este pantalón me gusta más bien 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 ok me lo llevo justamente ¿no? estaba hablando de la ropa bien vale vamos a romper esto ah miren aquí hay otro gelatina bien creo... creo que aquí ya no hay absolutamente nada ¿no? que chicos déjenme saber en los comentarios si ustedes ya se pasaron este videojuego y se saben algunos secretos o algunas cosas que creen que me podrían ayudar no olviden comentármelo ahí en el... en la cajita de comentarios ¿vale? yo los voy a andar leyendo para saber una si les gusta este juego templo del tiempo para saber si les gusta este celda y para saber si quieren que lo sigamos trayendo en el canal o que traigamos el 2 cuando salga a ver si es por aquí no creo que no es por aquí órale ¿y eso qué es? miren eso ¿y esto qué es? tornillo ancestral tornillo ancestral un tornillo que se empleaba en maquinaria muy antigua está fabricado con un material desconocido y por mucho que se gire parece que no se romperá nunca como que estos... este lugar esconde muchos secretos ¿no? ¿no es por aquí? a ver... no... a ver... dirígete al lugar indicado una... una hermosa voz te despertó de tu letargo y te pidió que te dirijas al lugar que indica el mapa de la tableta Sheikah aunque nunca antes habías visto esa tableta al observarla te embarga una sensación de nostalgia parece que puedes abrir el mapa si oprimes... ok entonces yo se supone que tengo que ir hacia allá ¿no? no hay un botón para... ah ok ok con este corremos más rápido ¿vale? ok... nos vamos a seguir a ver... ok... al parecer ya vamos en dirección correcta miren que ahí hay unas manzanas ¿ya ven? aquí hay unas manzanas hierba una planta cargada de vitalidad crece en abundancia en las llanuras dirules si la usas como ingrediente de tus platos te ayudará a recuperar energía vital ok... podemos alcanzar... a ver... ah si... manzana... ok... ah miren aquí hay más de estas... gelatinas chucho... jajaja... ah no chuchu... jajajaja... gelatinas chuchu... que yo creo que en todo el juego las voy a llamar gelatinas chucho... ah... ah si... ¿a dónde voy? a ver... según... según esto ya estoy cerca... según esto ya debo de estar cerca... a ver... si... creo que es aquí enfrente eh... nada más que aquí hay enemigos... ah... miren estos... tenían... tenían como un escudo... ah... dale papito... vale... ah... miren... espada de viajero... espada común y corriente... muy conocida en irule... es difícil de romper... pero... no es demasiado fiable... a luchar contra monstruos... ok... ah... miren... tenemos flechas... escudo Boku... escudo Bokoblin... elaborado con las cortezas de un árbol común... es bastante endeble... y se rompe con facilidad... ah... miren... con este usamos el escudo... ah... es aquí... si... al parecer es aquí... coloca la tableta Sheikah... Tableta Sheikah... verificada... iniciando activación de la torre... cuidado... se prevén fuertes temblores... es... si... y... tableta Sheikah... ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿No es la única que se activó? Torre de la meseta ¿Se va a actualizar el mapa de esta zona? Ah, ok, ok. Se actualizó el mapa. O sea, estas torres funcionan como, por ejemplo, Assassin's Creed, las atalayas, me imagino. Recuerda. Concéntrate. Trata de recordar. Has estado dormido durante los últimos cien años. Ala, cien años dormida. La bestia. Sí, lo que dije a la bestia. Acopere su verdadero poder. El mundo... ...llegará a su fin. Link... ...debes darte prisa. Aún hay esperanza. Dirígete al lugar indicado completado. Ok. La bestia. Sí, y estas torres me imagino que funcionan como eso. Como las atalayas y vas desbloqueando partes del mapa. Ahorita desbloqueamos toda esta zona, pero todavía... ...el mapa está... ...el mapa está bastante grande. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Simplemente bajar? ¿Esto qué es? ¿Nada? ¿Qué se supone que tengo que hacer? No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. ¿No? ¿Descendré? Sí tendré que... A ver... Sí tengo que bajar o... ...no sé. ¡Ay! Ok, omitan eso. Bueno, a lo mejor sí hay que bajar... ...pero no de esa forma. ¡Jajaja! ¡Vale! Es que no... ...no me dicen aquí si tengo... ...bueno, me imagino que sí tengo que bajar. Nada más que de otra forma. Sí, porque no hay... Ah... ...no hay nada por aquí. A ver... ...vamos a descender, pero con cuidado. ¿Vale? Vamos a descender con cuidado. Ok, ya está, me da miedo, ya está, me da miedo, vale, por aquí, ¿no? Ok, 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 sí, miren, era, es que, no sé qué, no sé qué me pasó. Oigan, estas torres están bastante altas. Ok, bajamos. ¿Ah? El anciano, esto sí que es un acontecimiento curioso. De repente se elevaron una serie de torres como esta por todo Hyrule. Es como si se hubiera despertado un poder latente que se ocultaba en estas tierras. ¿Te importaría decirme si ocurrió algo? ¿Si ocurrió algo extraño cuando estabas en la cima de la torre? Oí una voz. ¿Una voz? No me digas. ¿Y esa voz te resultó familiar? Ah, no. Entiendo, pues es una lástima. Ya habrás visto esa aura de malicia que rodea el castillo, ¿sí? Tiene nombre propio, es Ganon. Ganon. Es la bestia esa de la que nos hablaba ahorita, ¿no? Hace cien años en estas tierras se encontraba el reino de Hyrule, que gozaba de paz y prosperidad. Hasta que ese ser maligno despertó y con su inmenso poder arrasó con todo. Muchas vidas se perdieron. Sin embargo, consiguieron recluirlo en el castillo de Hyrule, que simboliza la grandeza de estas tierras. Cien años han pasado y aún sigue ahí encerrado, esperando el momento de terminar lo que empezó. Cien años. Dime, joven, ¿piensas ir a ese castillo? Sí. Lo suponía. La meseta en la que nos encontramos está completamente aislada por un precipicio. Si saltaras desde esta altura, lo único que te esperaría en la niebla de abajo sería una muerte segura y necia. Aunque si tuvieras una parabela como la mía, sería otro cantar. Dámela. No, tranquilo, Link. Dámela, por favor, ¿no? Parabela. Jojo, claro, un pobre hombre como yo no puede volar por ahí sin algún tipo de artilugio. No me importaría dártela, pero tendrás que hacer algo por mí a cambio. A ver. ¿Qué te parecería intercambiarla por un tesoro que se esconde en un lugar no muy lejos de aquí? Más allá de la meseta. Diario de viaje. Ahí podrás ver las misiones que tengas, ¿ok? Ah, ok, ok. Vale. Ok. Ven conmigo, quiero enseñarte algo. Sí, como el mapa es tan grande, ya con el... con esa cosa vamos a poder, pues ahora sí que movernos un poquito más rápido, ¿no? Vamos a tener mayor... mayor alcance. Ah, vale. Entonces, para que nos dé la parabela tenemos que ir a ese santuario y lo que sea que esté dentro o el tesoro es lo que tenemos que conseguir y dárselo a este señor, al anciano. Sí, porque la verdad este juego se ve que está enorme, entonces con la parabela, desde lugares altos, por ejemplo, como con las torres que ahorita activamos, ya no vamos a poder volar y vamos a poder... Vamos a poder... Vamos a poder recorrer más distancia. Está del otro lado, ¿verdad? A ver. ¿Qué es eso de allá? Parece una nave, ¿no? No sé si la alcanzan a ver, eso que está allá al fondo, o... Parece como una nave. No sé qué sea, o es una... No sé. Si parece una nave. Sí parece una nave. Santuario de... Oman Au. A ver... Se ha verificado Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte Se va a desbloquear la entrada Se va a desbloquear la entrada Tú, que entraste a mi santuario, recibe un desafío en nombre de... No sé qué, algo de Hyrule Poder magnético, santuario Poder magnético ¿Son como desafíos? Añadiendo un nuevo módulo Magnesis Mueve objetos metálicos a distancia Usa la energía magnética de un potente imán para manipular objetos metálicos y moverlos a tu antojo Módulos, usa un módulo de la tableta Sheikah A ver... Ah... Ah, órale Mi caparazón Miren, aquí hay algo Creí que iba a necesitar el otro Perdón ¿Y eso qué es? ¿Cómo subo? Bueno, sirve que no me ve Ándale, le voy a caer por desprevenido Resorte ancestral Un resorte que se empleaba en maquinaria muy antigua Por mucho que se estire y encoja, nunca se romperá Es tan ligero que flota sobre el agua Este lugar se ve muy... Muy loquito Me imagino que tenemos que mover esto ¿No? ¿Cómo le doy...? No, 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 no Hola Hey, sube Un poquito más Un poquito más Un poquito hacia acá Ahí Al menos Ah, miren, ahí hay un Cofre No No Vale, aquí hay una gran puerta Pero No sé cómo voy a abrir esto O necesitaré esto Necesitaré esto De pura casualidad No, ¿verdad? ¿Y ahora? Ah, vale Órale Que me quedé con la duda De cómo puedo alcanzar Ese cofre que está ahí Ahí déjenme saber en los comentarios chicos Cómo puedo agarrar ese cofre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al superar la prueba Has demostrado ser un auténtico héroe Soy Oman Fundador de este santuario Soy el monje encargado de juzgar el poder de todo aquel que llegue aquí y de guiarlo para que venza a Ganon Ahora que al fin ha aparecido un héroe verdadero ha llegado el momento de cumplir con mi cometido Por lo tanto seguiré los designios de la diosa India Y te haré entrega de un orbe del valor Órale Orbe del valor Un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que logran superar los desafíos de un santuario Ok He cumplido con mi encomienda Que la bendición de la diosa Ilia te acompañe donde quiera que vayas Órale Están padres estos santuarios Me imagino que como vayamos avanzando se van a poner un poco más complicados Veo que conseguiste un orbe del valor Buen trabajo Como lo sabes Soy vidente o algo por el estilo Con la edad la vista se estropea pero también uno es capaz de percibir otras cosas O a lo mejor soy el único No es casualidad que hayan aparecido esas torres y que se haya activado el santuario Todo se debe a esa tableta Sheikah que llevas sujeta al cinto ¿Qué quieres decir? En cuanto vi la tableta Sheikah esta historia me volvió a la memoria Antiguamente en estas tierras habitaba una civilización muy avanzada conocida como los Sheikah Gracias a su gran poder y su sabiduría evitaron innumerables desastres que amenazaron este mundo Por desgracia esa civilización desapareció hace muchísimos años O al menos eso es lo que se cree Es asombroso que uno de sus legados haya sobrevivido todo este tiempo dentro de un santuario Ahora escúchame bien joven Hay más santuarios como este esparcidos por todo Hyrule Sin ir más lejos en esta meseta se encuentran otros tres Obtén el orbe del valor de cada santuario y recibirás mi parabela como recompensa Oye pero habías dicho que el de este Ese no era el trato exacto Bueno supongo que he reconsiderado el precio No temas para alguien joven como tú será pan comida Mira como muestra de buena fe te daré un consejo que te servirá para encontrar santuarios y otras cosas Cuando estés buscando algo súbete a un lugar elevado para observar mejor la zona Vamos a ver ¿Por qué no vuelves a subir a la torre de antes? ¿Va en serio? No te enojes aún me queda otra cosita por enseñarte Ahora tranquilo Ah ok Consulta el mapa de la tableta Shaker ¿Ves que el santuario del que acabas de salir y esa torre están señalados Con unos íconos azules? Ajá La tableta Shaker posee el poder de teletransportarte a esos lugares o eso dicen Órale Quizá no funcione al ser un artefacto tan antiguo pero no pierdes nada por probarlo Ah A ver ¿Qué es esto no? Teletransportarse Entonces en las cosas que estén de color azul nos podemos teletransportar Y así ya no tendría que subir Ok ok Que miren aquí está este señor Ya era hora pensaba que llegarías más rápido que este viejo ¿Por dónde? A mi edad tengo muchos trucos bajo la manga Ahora al gran Te he citado aquí porque es el sitio perfecto para localizar el resto de los santuarios ¿Sabías que la tarjeta Shaker dispone de un catalejo? Te permite marcar lugares con glifos de colores A ver Usale el catalejo Pon glifos en el mapa para guiarte Oprimir Oprimir Y poner Verás que los glifos aparecerán en el mapa Lo cual es muy útil para localizar lugares rápidamente Con los años se aprenden muchas cosas como ya he dicho Que me creas o no es cosa tuya Te recomiendo que estudies el panorama cuando tengas un momento Ok ¿Esto qué es? Santuario es de donde estábamos Santuario de la vida Ah, vale Sellos y glifos Ah Vale, vale, vale Ajá Y acá A ver A ver A ver No me ha quedado muy claro ¿Cómo dijo que era? No Pero ¿Cómo pongo los glifos? Creo que me salió ahorita de suerte Porque Selecciona Ah Ok, ok, ok ¿Ya encontraste alguno? Necesito ayuda Creo que conozco un pequeño truco que puede hacerte útil Si abres el menú podrás ver todas las acciones que has aprendido hasta el momento Ajá Acciones Usar el catalejo Ah, vale Ajá Pues fue lo que hice Oprimir Utilice el catalejo de la tableta Sheikah para localizar los santuarios Ah, caray Ah, caray No, pues no Esto no tiene nada que ver ¿No? ¿Qué pues sería este, no? No, pero ¿Por qué no me deja? ¿Para que él pueda encontrar los otros? Marcar Teletransportarse Marcar A ver ¿Ya encontraste alguno? Si quieres mi parabela tendrás que ganártela Sí, pero A ver No 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 hay No hay algo para que yo tenga No El catalejo Ah Ya 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 le entendí Vale Vale, vale Ya entendí Ya entendí Aquí es donde nosotros estábamos Ajá Que yo creí que tenía que entrar al menú Y presionar la palanca para el catalejo Pero no Nada que ver Ahí hay uno Aquí hay otro Que dijo que eran tres, ¿no? Ese es uno Ahí está el primero El que vi Ese es el segundo Y el tercero Debe de estar por aquí El tercero Debería de andar por aquí Debe de ser ese de allá, ¿no? Y me imagino que esos deberían de ser todos Ya está, ¿no? ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, porque... ¿Esto qué es? Vale Vale, con ese Ya encontramos uno aquí Ya encontré otro acá Y pues ya, ¿no? Debería de ser eso todo Está ese de allá A no ser que me esté... Ah, aquí hay otro, miren Aquí hay otro Ahí hay otro Llevamos tres Uno Aquí está uno Dos El tercero A no ser que haya un cuarto Nada más voy a ver si lo veo Y ya, ¿no? ¿O cuál otro? Ahí Eh... Según yo Ya están Si me falta uno No sé O... No tengo ni idea Oh, ya tengo que ir a buscarlos, ¿no? Eh, ya hasta se me hizo de noche aquí Ya hasta se me hizo de noche aquí Eh... A ver Entonces Tenemos Déjenme ver Tenemos los objetivos El anciano te dijo Que en total La meseta tiene cuatro santuarios En los que debes buscar un orbe del valor Y que te dará la parabela Cuando los tengas todos Además te aconsejó Que subas a la torre Para localizar los tres santuarios Que te quedan Y te contó Que puedes teletransportar Te con la tableta Sheikah Tres Yo ya encontré Uno Dos Me falta uno Me falta uno Por seleccionar Porque no me lo está dando Me dio estos colores Bueno, estos son los que vi Pero... ¿Por qué no me dio el otro? ¿Por qué no me dio el otro? Ese es el que ya estaba, ¿no? Pero por qué no me da Por ejemplo Por ejemplo, el... Por ejemplo, ese por qué Ya no puedes marcar más sitios Ajá No lo sé No lo sé Pero Ya encontré los demás santuarios Así que Venga Vámonos de aquí A ver si no me mato otra vez Pero, ¿saben qué chicos? Vamos a dejar este video Por hoy Hasta aquí De este Zelda Que la verdad Está súper, súper bueno La verdad me está gustando mucho este Así que déjenme saber en los comentarios Si a ustedes también les está gustando Y si quieren que lo continuemos en el canal, ¿vale? O Si quieren que antes de que salga el 2 Nos lo pasemos de forma en directo Nos lo pasemos en varios directos largos Este The Legend of Zelda Braid of the Wild ¿Vale chicos? Así que No olviden No olviden ahí Apoyarme con el botoncito del me gusta Darle Un bonito like Y si son nuevos Ojalá se puedan suscribir No olviden dejarme también en los comentarios Sus opiniones Consejos Cositas que me puedan ayudar Para ir avanzando en el juego Que no se nos haga tan complicado ¿Vale? Así que Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Pásenla bien Y no olviden suscribirse Y apoyar al canal con el botoncito del me gusta Hasta la próxima chicos